Dios le bendiga, en el día de hoy le invito a que me ayuden a orar por esas personas que en algún momento estuvieron en el camino, pero que por aquí o por aquí se apartaron de él. Amantísimo Rey, Padre Celestial, mira a cada hijo tuyo, mi Dios, que se encuentra apartado de ti, Señor. En esta hora, Padre, me unifico con cada persona que va a levantar este clamor junto conmigo, a pedirte, Padre Celestial, que lo direccione, que lo traigas de nuevo a tus caminos, Padre Celestial, que le dé la sabiduría y el discernimiento, pero sobre todo la resistencia, mi Dios, para poder volver a ti, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerda, es el tiempo de volver al camino. Bendiciones.